Porque el amor manda ¡No, no, para eso de tormenta! Pero hay algo que debía de echarte muchísimo tiempo Pues, gracias por estar a mi lado, Jesús En estos momentos, tenerlos cerca es muy importante para mí En esta nominación, solamente quiero agradecer al público por su apoyo Por haber votado por todos nosotros, por todos los que estamos nominados Gracias una vez más